Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla, soy escorpión 9 pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa, que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que para eso yo trabajo, de las 150 soy el encargado La federal carreta, Vicky y aquí mando, con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado, un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros, un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña, por la Benjamín Gaona siembro plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no, con mucho respeto, escorpión 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra, por esa brecha se miran los bien dadotes El foquito verde va aquí en el espejo, y si topón saben que 9 va primero Permiso, permiso, si le pico al radio, que les entre los tire-creen todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos, pa' andar pendiente así que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuida en mis pasos, y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super faja de aquí traigo, cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, pa' adelante y no paro, y mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y téngalo bien claro, que soy el 9 y escorpión yo soy un mando Y mamanay, 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 mamanay ni Música ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.